Hola, Alicia. Hola. ¿Podemos hablar un minuto? Solo quería felicitarte por tu embarazo. Gracias. ¿Y tú cómo te has enterado? Me lo ha contado mi padre. Siéntate. Quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites, ¿vale? Me hace mucha ilusión ejercer de tío de ese bebé. Te lo agradezco, Julio, pero no será necesario. No te ofendas, pero yo no siento que formes parte de mi familia. A ver, ya sé que no tenemos una familia muy normal, pero tenemos al mismo padre. Para mí eso es un accidente genético. Y yo desde luego quiero estar alejada de Fernando Quintero. Pues, él a ti te aprecia mucho. Lo sabes, ¿verdad? Mira, Julio, si te han mandado de recadero para mediar entre nosotros de verdad, déjalo. No vas a conseguir nada. Él ni siquiera sabe que he venido a verte. Permíteme que lo dude. Te estoy diciendo la verdad. Sabes, en el fondo te entiendo. Yo he crecido odiando a mi padre. Siempre he tenido una imagen horrible de él. Sí, no me extraña. Lo que no entiendo es que hayas cambiado de opinión. Pues mira, lo he hecho. Desde que llegué a Madrid he descubierto a un hombre bueno, dedicado a su trabajo y muy cariñoso. Él solo quiere lo mejor para los suyos, Alicia. Pues me parece muy bien. Pero yo no me incluyo entre los suyos, Julio. Me da exactamente igual llevar su sangre. ¿No crees que está siendo un poco dura? No. Y si no quieres salir escalado, te recomiendo que te alejes de él. ¿Por qué debería alejarme de él? ¿Por qué tendría que alejarme de mi propio padre? A ver. Prefiero no entrar en detalles, Julio. Tómatelo como un buen consejo. Todo lo que hace ese hombre es dañino. ¿Este consejo me lo das como hermana? Como amiga, más bien. O mejor dicho, como conocida, que es lo que realmente somos. Pues qué pena que pienses así. Lo siento, pero no me gusta alimentar las fantasías de nadie. Entre mis planes no entra que Fernando Quintero ejerza de abuelo o tú de tío. Yo ya tengo mi propia familia. Si eso es lo que quieres, no me queda más remedio que respetar tu decisión. Hasta luego, Alicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!